Un palacio vuelve a ocupar el corazón de Berlín. La reconstrucción del antiguo Palacio Real, destruido en la Segunda Guerra Mundial y cuyos restos fueron posteriormente demolidos. Detrás de su fachada barroca alberga el Foro Humboldt. Es el proyecto cultural que mayor atención despertó. El más debatido y con más de 650 millones de euros. Uno de los más costosos de Alemania de las últimas décadas. Al principio estaban los que querían recuperar el palacio y por otra parte quienes querían el Foro Humboldt. No puede reconstruirse de manera ingenua. Esto es el centro, centro, centro. Que el mejor emplazamiento, el más céntrico, no esté dedicado a uno mismo, sino al mundo. Es increíble. Las posibilidades del Foro Humboldt son enormes. En cuanto a ese diálogo de igual a igual, bueno, debo admitir que hasta ahora había mirado desde arriba. A veces el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Desde la perspectiva actual, esas colecciones de todo el mundo son problemáticas, pero están ahí y tenemos que decidir qué hacer con ellas. Durante nueve años, documentamos a través de filmaciones la creación del Foro Humboldt desde sus comienzos, a menudo llenos de sentimientos encontrados. Un palacio con dos caras y una historia extraordinaria. La historia comienza con un sueño aparentemente descabellado. Era distribuidor de maquinaria agrícola en Schleswig-Holstein. Vendía tractores agricultores. Y durante 28 años, mi hobby fue el Palacio Real. No sé cómo empezó, pero en algún momento me convertí en un experto en el palacio. Sin Wilhelm von Bodin, este palacio nuevo y antiguo a la vez, probablemente no existiría. Durante décadas investigó su historia y cada detalle arquitectónico. Esta victoria, lanzando una corona, por ejemplo, decoró un salón del palacio. Como miembro activo del grupo de presión, von Bodin recaudó más de 100 millones de euros en donaciones para el proyecto de sus sueños. ¿Por qué? En 1961, con 19 años, estudiaba bachillerato. Y lo que es más importante era el redactor del periódico escolar. Y recibí el encargo de nuestra escuela de hacer un diario sobre la construcción del muro de Berlín. Y entonces observé la construcción del muro de Berlín durante 14 días. Fue una experiencia tremenda. Estaba en la Bernauerstrasse cuando una anciana saltó por la ventana. Pero gracias a Dios, la multitud logró amortiguar su caída. Pasé a Berlín Oriental y cuanto más al este me encontraba, más arruinada estaba la ciudad y finalmente me quedé de pie en esa plaza de desfiles en donde aún no estaba el Palacio de la República, sino que había solo una tribuna. Y me dijeron que el Palacio Real estuvo allí hasta 1950 y que fue derruido para hacer esa explanada de desfiles. Mi periódico tenía 20 páginas sobre la construcción del muro y cuatro sobre la demolición del palacio. La RDA reemplazó el Palacio Real por su propio edificio de prestigio, el Palacio de la República. Sede del Parlamento. Punto de encuentro con restaurante. Lugar de eventos con discoteca. Pista de bolos. Todo bajo un mismo techo. Un edificio multifuncional. Tras la caída del muro, el Palacio de la República contaminado por amianto tiene el espíritu de la época en su contra y aparece como un símbolo de la dolorosa división. Berlín quiere emprender un futuro unido. Se da rienda suelta a la imaginación, pero todo se desvanece rápidamente. Un híbrido de Palacio de la República y reconstrucción del palacio. Un edificio nuevo. O un espacio público versátil con campo de voleibol de playa. Todo parecía concebible en la turbulenta atmósfera posterior a la caída del muro, que quiere dejar atrás las heridas de guerra y las cicatrices de la división. Mientras tanto, Wilhelm von Bodden junta las piezas del rompecabezas de su sueño, incluso las más pequeñas. Lo que estos jardineros aprovecharon de las ruinas históricas de Berlín como decoración para sus macizos de flores resulta ser un hallazgo sensacional. Partes de la fachada del antiguo Palacio Real de Berlín. La pieza más destacada del huerto es una corona prusiana. Wilhelm von Bodden, el impulsor de la reconstrucción del palacio, con el espíritu del buscador de un tesoro. Un secreto, pero es genial. Sensacional. El comentario es ese. Sensacional. La reconstrucción del palacio completaría la mundialmente famosa Isla de los Museos. Con el fin de ganar al público con esta visión, Wilhelm von Bodden recurre a trucos de la planificación urbana al jugar con los sentidos de los berlineses. En 1993, se frotan los ojos con asombro. En el corazón de la ciudad se vuelve a levantar un palacio como una cartelera publicitaria gigante. La simulación de la obra barroca de Andreas Schluter permanece durante un año y medio. Hace que el Palacio de la República parezca antiguo y cambie la atmósfera. Te acostumbras al palacio. Te encanta. Y ahora quieres volver al futuro. El 4 de julio de 2002 tiene lugar la votación decisiva del parlamento alemán. Hemos tenido mil intentos de redefinir ese espacio. Y en estos 12 años no ha habido un resultado mejor que esta referencia al Berlín barroco histórico, al menos hacia el occidente de la ciudad. Para la alternativa A384. De esta manera se decidió el regreso del Palacio Real. El Palacio de la República debe hacer sitio. Aunque es un símbolo controvertido en sí mismo, muchos berlineses lo asocian con recuerdos mucho más cercanos a la vida que con el antiguo centro de la ciudad prusiana. El Palacio Barroco se renueva para su regreso. Una fachada oriental contemporánea e interiores modernos. Un nuevo edificio con apariencia histórica. La construcción de palacios nunca fue popular. Al menos no para la mayoría de la población. Amigos del palacio éramos un 5% de la población general y nuestros opositores tampoco eran muchos más. también eran solo un 5%. El 90% era completamente indiferente y desinteresado. Si no hubiéramos colocado la representación en su lugar, hoy no estaríamos aquí haciendo esta entrevista. Ese fue un cambio decisivo. Wilhelm von Bodden también aprieta el botón para el inicio de las obras del Palacio de Berlín. El lugar presenta desafíos para los ingenieros porque es pantanoso e inestable. Los constructores antiguos habían levantado el palacio sobre 5.000 postes de roble. Estos ahora se reemplazan por soportes modernos. Entre los equipos de construcción hay arqueólogos con carretillas y palas de mano. Aseguran los cimientos históricos que pasarán a formar parte de la exposición. En 2003, el presidente alemán Gock coloca la piedra de fundamento. Mi deseo es que el Foro Humboldt en el reconstruido Palacio Real de Berlín sea un encuentro vivo entre las culturas del mundo. Un lugar de encuentro para las culturas del mundo. Muchos veranos e inviernos después, conocemos al hombre que tuvo la idea del Foro Humboldt, Klaus-Dieter Lehmann, en ese entonces presidente de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Al principio, hubo en Berlín una acalorada discusión sobre la reconstrucción del palacio, pero nadie pensó en su contenido. ¿Qué podría albergar? En 2000, tuve la idea de que deberíamos llevar las culturas no europeas que están en Dahlen, es decir, en las afueras de Berlín, al centro, y que en realidad fuera la continuación de la isla de los museos para ver las culturas del mundo en un contexto, en un diálogo entre ellas. Hubo mucho entusiasmo porque todos entendieron que era una oportunidad para crear realmente un diálogo de culturas. El complejo museístico de Dahlen fue un importante centro cultural de Berlín Occidental durante la época de la división alemana, dado que la isla de los museos estaba en el lado oriental. Parece convincente la idea de que las colecciones del Museo de Arte Asiático y el Museo Etnológico vuelvan a ser el punto de interés en el centro. Pero, ¿exposiciones con historia en parte coloniales detrás de la radiante fachada de la reconstruida residencia de un gobernante imperial? Para los críticos, ese es el defecto congénito del foro Humboldt. Al principio estaban los que querían recuperar el palacio y, por otra parte, quienes querían el foro Humboldt. Y el pragmatismo llevó a que ambos se unieran en el parlamento al incluir el foro Humboldt con las colecciones dentro del nuevo edificio. Y así se alcanzaron las grandes mayorías. De esta manera, el foro Humboldt comienza a tomar forma a partir de las colecciones del Museo Etnológico y del Museo de Arte Asiático de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. A ella se añaden la exposición de Berlín y el laboratorio Humboldt de la Universidad del mismo nombre. Además, habrá espacios para eventos y exposiciones, así como áreas que recuerdan la historia del lugar. El foro Humboldt ofrecerá unos 44.000 metros cuadrados de espacio útil, casi tanto como toda la isla de los museos. El vestíbulo tiene un techo moderno de acero y vidrio. En lugar de estufas, las salas se calefaccionarán con energía geotérmica. El nuevo antiguo Palacio Real se construye en parte con la tecnología más moderna, en parte con buena artesanía de toda la vida. Aún nos resulta difícil imaginar qué debería contener en su interior. El escenógrafo de exposiciones Tim Bendy Miglia es responsable de la presentación del Museo de Arte Asiático y del Etnológico y también de la muestra sobre la historia del lugar. Un escenógrafo es alguien que se ocupa del diseño, del diseño de una exposición y eso incluye muchas disciplinas como el diseño de interiores, el diseño de comunicación, el diseño gráfico y el diseño de interacción para los medios y básicamente pone en escena una historia. Un proyecto complejo con tantas historias que se superponen. El Palacio no es solo un edificio, también es una obra de exposición cuyos cimientos históricos deberían poder vivirse como parte de la historia del lugar. Aquí hay un hueco que se hizo cuando demolieron el palacio. Ahí estaba la dinamita que derribó el palacio. ¿Cómo le comunicamos esto al visitante? Fue una explosión. Hay que presentarlo con una filmación. Planeamos colocar una pasarela en el piso flotando ligeramente sobre el piso para que los visitantes se desplacen por las alas del sótano. Acompañamos a Tim Bentimiglia a Dalem. El objetivo es desarrollar un concepto de la exposición para el Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático que también retoma el trasfondo a veces problemático de la colección. Comprender y respetar otras culturas es importante para todos. ¿Y qué papel juega realmente el museo en esa comprensión? Eso es lo que me interesa. Esas cuestiones fundamentales son la especialidad de Viola König. En 2001 fue nombrada directora del Museo Etnológico con el fin de desarrollar ideas que abordasen de manera más sensible y abierta el trasfondo colonial de las colecciones. Una mirada al pasado no del todo sin ira. Todos estos años esperábamos recibir un White Cube vacío. Siempre me dije ok, en el exterior está el palacio pero tan pronto como entras hay una enorme sala blanca pero en el curso de la planificación se convirtió cada vez más en un palacio. Mientras acompañamos la construcción del Foro Humboldt experimentamos una y otra vez cómo sus creadores luchan con las contradicciones internas del proyecto y sus complejas estructuras. Algunos dicen que el Foro Humboldt fue un desafío debido a su tamaño. Para mí fueron más las estructuras de dirección, los niveles de gestión que fueron cambiando en el transcurso de la formación de esta institución. A nivel de contenidos a veces hubo falta de iniciativa, un nivel de gestión que fijase objetivos y tal vez una comunicación con las comunidades o hacia el exterior para explicar de qué se trata el proyecto. Eso debía compensarse en 2015. Durante la cita de prensa en las obras con la secretaria federal de Cultura de Alemania Mónica Grütters, Neil McGregor, en ese entonces director del Museo Británico, es presentado como primos interpares de una dirección de tres personas para entusiasmar al público escéptico. Un golpe mediático, pero el foro Humboldt en realidad busca una cultura museística diferente. El exdirector del Museo del Colonialismo Imperial más grande del mundo, el Museo Británico, precisamente él fue llamado para dirigir el foro Humboldt. No sé qué tipo de concepto tenía, si tenía alguno, pero ciertamente le faltaba un aspecto muy, muy importante de nuestro concepto, a saber, el cambio de posición narrativa, las múltiples perspectivas. Se lo planteé a Neil McGregor no sé cuántas veces, en palabras, en imágenes, y siempre tuve la impresión de que no le interesaba. El foro Humboldt, un enorme buque petrolero, incluso en ese momento, apenas puede cambiar de curso porque la planificación interna está prácticamente completa. Neil McGregor se quedará tres años, pero las expectativas no se cumplirán. La historia de Berlín también debe respirarse en el foro Humboldt. El aire de la ciudad debe envolver a los visitantes. La exposición sobre Berlín es diseñada por el holandés Paul Spies. El exdirector del Museo Municipal de Ámsterdam aporta una nueva perspectiva desde el exterior. ¿Cómo ve la autocrítica alemana al foro Humboldt? Puedo entender a todos los que critican el foro Humboldt. El Palacio de la República, demolido sin piedad, ya no será saneado, etc. Lo puedo entender. También puedo entender que una réplica es desconcertante. Si tenemos una arquitectura moderna, ¿por qué tenemos una recreación? Pero, por otra parte, qué gran gesto de Alemania, dedicar su mejor emplazamiento, porque esto es el centro, 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 no a uno mismo, sino al mundo. Es increíble. Bueno, para mí es fácil defender eso porque no soy alemán. Desde fuera puedo decir, ustedes lo han hecho muy bien, pero sobre el contenido, soy responsable aquí de 4.500 metros cuadrados. La idea central es afuera está Berlín, arriba está el mundo. Aquí somos el puente entre Berlín y el mundo. Muchos caminos llevan al foro Humboldt, por lo que tenemos cada vez más la impresión de que el foro Humboldt en realidad no existe. Más bien son los foros Humboldt, porque varios actores trabajan en su propia visión de su foro Humboldt bajo un mismo techo. De esto estamos hablando. Esta es el área para la exposición sobre Berlín. Tres lados, con salas grandes, bonitas y altas, donde vamos a realizar la exposición de Berlín. De hecho, podríamos pensar eso juntos. La exposición comienza aquí. Está la universidad, hay una exposición de Berlín, en el piso de arriba el Museo Etnológico, Arte Asiático y un techo panorámico. En el gran sitio de construcción, nos encontramos con un primer futuro residente explorando su nuevo hábitat. Se dirige al laboratorio Humboldt. Las raíces de la Universidad Humboldt fueron el arte moderno temprano y la cámara de arte y curiosidades aquí en el edificio predecesor, el antiguo Palacio Real. Lo que nos importa no es el valor visual, el atractivo del objeto, sino el conocimiento. Muchos visitantes vendrán de la exposición de Berlín. Aquí está la salida de la exposición de Berlín. Está la entrada de nuestra exposición. Mucha gente vendrá y verá aquí peces. El significado más profundo de este cardúmen es que comunica que somos parte del mundo que nos rodea y que nuestras acciones como humanos tienen un impacto en nuestro medio ambiente. El cardúmen interactivo representa la investigación actual en el campo de la inteligencia colectiva para la que existen muchas aplicaciones, desde la investigación en redes sociales y la gestión del tráfico hasta el comportamiento de los visitantes de museos. La Universidad Humboldt tiene como objetivo inspirar tales observaciones y hallazgos con vitrinas móviles y elaboradas proyecciones con este video en el laboratorio Humboldt. Soy un antiguo admirador del Palacio de la República y me parece lamentable que no se hayan conservado al menos partes. Un gran pecado desde mi punto de vista, pero también me impresionan las posibilidades del Foro Humboldt para concebir exposiciones y también para reinventarse. Alta tecnología adentro, barroco afuera. Frank Kussler restaura dos remates del portal fieles al original. Un año y medio de trabajo. Su entusiasmo por la belleza y la artesanía que está en cada detalle es contagioso. También en nuestro caso. La prioridad es que el espectador aprecie el dinamismo del barroco. Y se realiza sin dibujos de construcción porque no fueron transmitidos del barroco. Tengo fotos que determinan lo que debo hacer y basándome en ello tengo que ver cómo puedo lograr darle forma y en qué resulta exactamente. Una foto es bidimensional, no me proporciona el espacio. Tengo que determinarlo yo mismo. El modelo de arcilla se crea en silicona y después se vierte en yeso como plantilla para los escultores. La reconstrucción del palacio también revive antiguas técnicas artesanales. Para la fachada reconstruida se producen alrededor de tres mil piezas escultóricas de arenisca financiadas con donaciones. Es difícil. No solo tenemos las piezas recién esculpidas provenientes de la reconstrucción sino también los fragmentos originales. El problema es que las uniones a veces son diferentes y pesan de 10 a 12 toneladas. Hay que ensamblarlo exactamente. Esta edificación híbrida fue diseñada por el arquitecto Franco Stella quien nos explica su visión. En su opinión Berlín necesita este palacio para devolver a la vida el contexto histórico del paisaje urbano cuyo origen fue el palacio. Los remates del portal de Kessler adornan la galería del palacio central de los tres que hay en el complejo. Franco Stella diseñó dos de ellos para que sean accesibles al público y formen parte de la vida urbana. El vestíbulo cubierto da la bienvenida a los visitantes. El ala este está revestida de componentes prefabricados de hormigón. Algo muy berlines. Pero hormigón barroco, eso es un estilo completamente nuevo. Algunos les molesta la arquitectura moderna. Para otros, la reconstrucción de los elementos barrocos va demasiado lejos. El techo de la cúpula no es de mampostería, sino que está sostenido por 24 estribos, cada uno con un peso de dos toneladas. La conexión entre lo antiguo y lo nuevo técnicamente funciona. Sin embargo, el hecho de que las partes estructurales modernas dejen brillar al barroco sin comentarios, solo complementándolas adecuadamente en lugar de posicionarse sobre ellas, es a nuestro juicio un gran déficit del foro Humboldt. La cuestión de qué significa reunir el patrimonio material de las culturas del mundo tras esa fachada reluciente también debería haber sido abordado en la arquitectura. Una señal arquitectónica de apertura o una intervención fuerte y moderna frente al glamour imperial habría constituido una importante declaración urbanística y quizás también habría tendido un puente con los escépticos del historicismo. Algunas de las salas más espectaculares se encuentran directamente debajo de la cúpula del foro Humboldt, grutas con imágenes de culto budista de la China actual. Aquí se encuentra esta gruta reconstruida pero incompleta. El visitante tiene realmente la sensación de encontrarse en una gruta. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo se exhibe una gruta? Una gruta es un espacio negativo. Por eso tuvimos la idea conjunta de volver a escenificar ese paisaje. Las pinturas de una gran belleza despliegan una magia rara vez perceptible en exposiciones gracias a su presentación fiel al original en una gruta reconstruida. Hace 1500 años monjes budistas meditaron en ella. La gruta de las palomas con anillos tiene incluso en el museo el efecto de un lugar espiritual. En 2016 se inició la mudanza de los museos de Dalem al Foro Humboldt. En Dalem se quedarán los depósitos. Un campus de investigación sustituirá al museo. Entre los 20.000 objetos trasladados hay embarcaciones de los mares del sur y tazas de té. Aún no se sabe públicamente que la más famosa de las embarcaciones podría estar vinculada a crímenes coloniales. Poco a poco se perfila cómo se verá el Foro Humboldt. Grafiteros aportan color al espacio. Los visitantes de la exposición de Berlín serán recibidos con murales. Al observar detenidamente se encontrarán todos los temas expuestos en el edificio combinados gráficamente en una descripción completa desde las exploraciones de Alexander von Humboldt hasta la conquista colonial en la época de Bismarck. Esta sala sirve como punto de recepción desde el que pueden iniciarse expediciones a través de la historia y de las historias de Berlín respaldadas por propuestas digitales e interactivas. Esta estructura de madera ofrece imágenes del mundo en una época pasada. El Kaiser Panorama proporciona información sobre lo que la gente podía y debía ver del mundo entonces a color y en 3D. Es la época en la que el Imperio Alemán reclama también militarmente su porción del mundo. Se colonizan territorios y se traen a sus museos también a la fuerza objetos de todo el planeta. Un legado incómodo para el Foro Humboldt. El Museo Etnológico fue fundado en 1873 por Adolf Bastien, quien, mientras viajaba como médico naval, percibió la desaparición de los pueblos indígenas bajo el colonialismo. Vio su museo como un intento de preservar el patrimonio de esas culturas amenazadas. desde la perspectiva actual es muy, muy difícil ponerse en el lugar de los actores de aquel entonces. Les movía sin duda también la curiosidad científica por aquellas culturas. Pero quienes lo financiaron lo hacían por un espíritu colonial de apropiación de materias primas del mundo. Y todos se movieron en ese contexto, incluso quienes tenían objetivos científicos muy nobles. El sueño de Adolf Bastian, un museo como un lugar en el que se pudiera investigar el legado común, no dejó de ser una utopía. Es sorprendentemente similar a la idea del foro Humboldt. ¿Podrá cumplirse hoy ese deseo? ¿Y cómo? ¿Qué hacer con los objetos reunidos en el contexto del colonialismo es la prueba más difícil? En 2017 conocimos al futuro director del Museo Etnológico, Jonathan Fein, al montar la exposición Incomparable. Cuestiona hasta qué punto seguimos observando el mundo a través de lentes coloniales. Percibimos los objetos de culto cristiano como arte y el arte africano como objetos de culto. Estas colecciones son muy problemáticas desde la perspectiva actual. Me gustaría citar a un colega que dijo en la actualidad probablemente nunca hubiésemos construido este tipo de museos y probablemente nunca hubiésemos reunido estas colecciones, pero están ahí, existen y ahora debemos decidir qué hacer con ellas. ¿Y cómo trata esos objetos el Foro Humboldt, ideado como un nuevo espacio de presentación para colecciones tan problemáticas? Para averiguarlo, acompañamos en 2021 a Jonathan Fein y Tim Ventimiglia por las futuras áreas de exhibición. Este es el pedestal en el que mostraremos el trono del reino de Bamum. Un objeto extraordinario. Concentra muchas de las preguntas que la gente tiene sobre la era colonial. Uno de los muchos ejemplos del dilema en el que está el Foro Humboldt, en el nuevo y antiguo palacio, volverá a haber un trono. Pero no uno de los Hosen Solem, sino del rey Neoya del actual Camerún. Siempre pensé que habría sido un regalo para el Kaiser. ¿No fue así? Bueno, sí, pero los regalos son complicados. Sabemos que el rey Neoya no quería ceder el trono. Entonces, ¿qué pasaba por su mente? ¿Cuál es el cálculo detrás de esto? ¿Quedaría mal parado o perdería el poder si no le daba al Kaiser alemán un regalo importante? ¿Un regalo del rey Neoya o un tributo al gobernante colonialista Guillermo II? En 2017, viajamos a Camerún con Jonathan Fein tras el rastro del trono. ¿Qué piensan aquí de su historia colonial? Si el trono no hubiera ido a parar a Berlín, le pertenecería hoy a este hombre, el sultán de Bamum, Mbombo Niova, nieto del rey durante el periodo colonial alemán. El secretario de Estado de Cultura de Bamum, como director de la administración de Palacio, es un estrecho colaborador del sultán. La ausencia del trono es aquí un tema delicado. No pasa un día que no tengamos que hablar de ese trono. Los turistas que nos visitan preguntan ¿qué hace en Berlín el trono de los reyes de Bamum? Algunos dicen los alemanes se robaron el trono. Otros piensan no fue un regalo y si lo fue se trató de un obsequio forzado. ¿Y qué responde a eso? Creemos que en aquel momento Bamum tenía con los alemanes un matrimonio de conveniencia. pero ¿cómo debería llamar hoy a esa relación? ¿Divorcio? Esperamos que no sea así. Esperamos sinceramente que se produzca un resurgimiento de esas relaciones por una mayor cooperación cultural. los alemanes los alemanes comprenderán el beneficio mutuo de ayudarnos a preservar nuestro patrimonio cultural. El trono que se encuentra en Berlín es un embajador de nuestra rica cultura. Un punto importante que extraje de nuestras discusiones en Foban es el deseo de que Alemania mantenga su histórica promesa de amistad. Lo que podemos hacer para lograrlo es comunicar esa expectativa a la opinión pública y a los políticos alemanes. En Berlín Wedding nos encontramos con el director del Savvy Artspace Bonaventure Ndikum, un curador de renombre internacional que ha participado en la documenta. Se ocupa de los efectos del colonialismo y de cómo se presentan las culturas extranjeras en los museos europeos. Bonaventure Ndikum creció a 100 kilómetros de Fomban y conoce la historia del trono desde pequeño. Un embajador de Alemania en Estados Unidos no le pertenece a Estados Unidos, le pertenece a Alemania, ¿no es cierto? Si queremos seguir la analogía del embajador cultural, entonces el trono debería pertenecerle al pueblo de Fomban, ¿verdad? Estoy muy a favor de las embajadas culturales. Entonces, que Alemania envíe una obra muy importante de su historia cultural a Camerún como embajadora cultural para que pueda ser exhibida en el museo de Fomban, eso estaría bien, pero hasta que eso no ocurra es una vía unilateral. Si queremos compartir el patrimonio cultural de la humanidad entre nosotros, debemos compartir el patrimonio de todos, no solo el de algunos pueblos y el de otros no. Lo que debería suceder con el trono es, para mí, una pregunta aún sin respuesta. ¿Por qué, como con muchos objetos en el foro Humboldt, existe ese pasado? Si nos ocupamos de ello de forma intensa, quizás también decidamos de otra forma cómo queremos manejarnos con esos objetos en el futuro. ¿Deberían ser restituidos? ¿Deberían permanecer en Alemania? El debate sobre el foro Humboldt acercó estas cuestiones a la opinión pública. Para los preparativos de la mudanza, Jonathan Fine y las restauradoras inspeccionan algunas de las piezas más controversiales de su colección, los denominados Bronces de Benin. Estas obras maestras del antiguo reino de Benin provienen del saqueo de un palacio por parte de tropas británicas durante una acción punitiva en 1897 en la ciudad de Benin, actual Nigeria. A continuación, los artículos saqueados se pusieron a la venta. Estos objetos de bronce y marfil se han convertido en la prueba de si el foro Humboldt realmente quiere abrir nuevos caminos y atreverse a un intercambio cultural igualitario. Nigeria exige desde hace décadas que le devuelvan esas piezas. Recién en 2021 avanza el diálogo sobre Benin. ¿Cómo funciona el proceso de restitución y por qué les resulta tan difícil a los museos? El procedimiento para las restituciones corresponde al Consejo de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano que toma la decisión al respecto. No lo puede hacer ni el presidente ni el director del museo, sino que deben decirlo las instancias correspondientes. Y por supuesto, siempre es importante la cuestión del destinatario. En cada devolución debe aclararse lo siguiente. ¿Quién es el destinatario legítimo? El Estado, el Museo Nacional respectivo, una comunidad local y ese es un punto bastante complejo. Pero la afirmación es muy clara. Devolveremos bronces de Benin. Parte de la colección será restituida a una fundación creada especialmente en Nigeria. Otra parte se exhibirá en el Foro Humboldt. ¿Cómo pueden exhibirse adecuadamente estos objetos? Aquí se presenta el programa multimedia en forma de películas que se reproducen en diferentes monitores. Voces de Europa y de África, incluido el rey de Benin y estudiosos de África hablarán sobre los orígenes de los bronces de Benin. La idea es utilizar preguntas muy sencillas para que la gente se abra y hable abiertamente. ¿Qué son los bronces de Benin? ¿Qué significado tienen para usted? ¿Qué se debería hacer con ellos en el futuro para escuchar realmente lo que la gente tiene que decir sobre el tema? Este concepto, la investigación de procedencia y el trabajo del grupo de diálogo con Benin ya existía cuando comencé a aplicar el concepto hace 10 años. ¿Y ese es realmente el tema central de toda esta sala de exposición? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Qué debería suceder con estos objetos? Esa es una franqueza que realmente aprecio de este proceso. Las instituciones culturales deben ser relevantes socialmente. Abordar el pasado colonial no es solo una fuerte hipoteca para los museos, sino también la oportunidad de desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de un debate social. Sin embargo, una y otra vez se interpone el efecto simbólico del palacio en el camino del Foro Humboldt. Estos ángeles ilustran el problema. Deben adornar la cúpula del palacio y sostener una enorme cruz de oro. Al molde de cera se le vierte arcilla. Después la cera se funde con bronce. Por cierto, desde un punto de vista puramente técnico, se trata del mismo proceso con el que se fabrican los bronces de Benin, la fundición de bronce. Temperatura, 1,150 grados. La finalización de la cúpula enciende los ánimos. Un versículo de la Biblia en la cúpula exige que, en el nombre de Jesús, se arrodillen todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A fines de mayo de 2020 se colocó como símbolo afirmativo de fe y poder una cruz de oro de casi cinco metros de altura, financiada con una gran colecta. Se ajusta al original, pero podría ahondar aún más la contradicción entre la imagen exterior del palacio y las ambiciones del foro Humboldt. Un símbolo confesional corona el cosmopolita foro Humboldt. Pocos metros debajo de la cruz cristiana, imágenes de culto budista harían referencia al poder pacífico de la meditación. Muchos esfuerzos en pos de un entendimiento cultural real que hemos observado a lo largo de los años quedan superpuestos por símbolos tan fuertes. Esto es con lo que tiene que lidiar el director general Harmut Dorgelo. Cada época debe encontrar respuestas a preguntas sobre cómo manejar, incluso arquitectónicamente, este tipo de cosas. Hoy probablemente encontraríamos una respuesta diferente, también arquitectónicamente diferente. Seguro que la discusión sobre el Palacio de la República también sería diferente hoy, a cuando se produjo relativamente poco después de la caída del muro. Y creo que ahora también somos mucho más conscientes de que cuando hacemos algo así, ¿qué tipo de mensaje traigo a colación cuando coloco coronas en una fachada así o le colocamos una cruz con inscripciones barrocas? No podemos reconstruir inocentemente. A finales de 2020, con una inauguración digital, el foro Humboldt ofreció las primeras impresiones detrás de las fachadas. Estamos muy intrigados por ver el efecto que tendrá después de su apertura total y con los eventos en curso. El foro Humboldt es sencillamente una superficie de proyección para una amplia gama de conceptos y deseos. No somos un museo, somos un centro cultural. El foro Humboldt completará el conjunto de la isla de los museos. ¿Como lugar de encuentro de culturas del mundo? Quizás al principio más bien como un lugar donde enfrentarnos a nuestro pasado más delicado. Eso significa embarcarse en una aventura y el foro Humboldt tiene que contar esa aventura que aún no sabemos cómo terminará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!